Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy vamos a comentar la partida entre Ian Nepo Niasmi y Diliren, que es la cual acabó el vencedor Nepo. A pesar de ello, el match de hoy entre Nepo y Diliren lo ganó Diliren con dos victorias para el jugador chino contra una para el jugador ruso y el otro match que fue el de Fabiano Caruana contra Icaru, pues llegó hasta el Armagedón donde Caruana con las piezas blancas dejó claro que tampoco es tan obvio que el negro siempre tenga ventaja o esa pequeña ventaja que se puede creer que a veces tiene el negro en el Armagedón porque justamente pueden reventar con blancas, ¿no? Bueno, vamos a pasar directamente a la partida que en este caso fue una berlinesa, ya estamos viendo que Diliren estos días está haciendo berlinesa prácticamente en cada ronda que puede, ¿no? La ha jugado ya en varios matches y bueno, Nepo se preparó alguna idea como la que vamos a ver en esta partida. E4, jugó Nepo, E5, caballo F3, caballo C6, alfile B5, caballo F6, ya sabéis que aquí está la posición principal de la berlinesa en la cual el blanco pues tiene muchas opciones, ¿no? Puedes defender el peón con caballo C3, puedes hacer D3 como se juega en esta partida la principal, digamos que ahora mismo está debatiéndose entre Enroque o D3, parece que D3 en los últimos años se está jugando más ya sabéis que la línea principal después de Enroque y caballo por E4, pues siempre se considera que es este finalito que se llega aquí después de este orden de jugadas, caballo F5, dama por y rey por en el cual, bueno, supongo que todos los conoceréis, ya sabéis, el negro tiene la pareja de alfile a cambio el blanco pues tiene un poquito mejor estructura, algo más de espacio el negro pues tiene este alfil de blancas que muchas veces va a intentar activarlo por acá y comerse esos peones el negro muchas veces también intenta cambiar los caballos aquí en general es un final que poco a poco el blanco cada vez lo está entrando menos, ¿no? en él, Bacher es uno de los jugadores que más intentan entrar en este final con blanca incluso en el propio candidato lo jugó contra Grischuk en una partida al final pero creo que el negro aguanta bastante fácil, ¿no? De hecho, esta línea cada vez se juega menos otra línea que juegan bastante es Torre 1, que lleva posiciones muy sólidas pero sin duda, en mi opinión, al menos la línea que lleva posiciones más complejas es de 3 ya que evita el cambio o que te coman el peón de 4, ¿no? lo cual deja una estructura pues siempre un poquito más cerrada lo cual hace que haya más maniobras, más... bueno, menos cambios de piezas básicamente que queden más piezas en el tablero, lo cual pues crea una partida bastante más interesante, ¿no? aquí hay dos jugadas principales para las negras y una tercera que parece que se ha hecho alguna vez recientemente pero que no termina de igualar, las principales son tanto alfil c5 como d6 siendo alfil c5 con diferencia la más jugada y una jugadita que se ha hecho recientemente de vez en cuando es caballo e7 en la cual el negro intenta llegar a una especie de filidor siendo c6 d6 rápido, dama c7 caballo g6 sin embargo, parece que no llega a tiempo a igualar la línea principal pues va con d4 el truco principal de las negras, perdón, en esta posición es que básicamente si caballo por e5 os voy a dejar aquí 5 segundillos para que penséis pero seguro que las sacáis todos la jugada es c6 buena y ahora cuando este alfil se mueva pues le van a dar aquí un jaque al rey y va a atacar al caballo de manera que el negro pues tiene ahí una geometría muy bonita en la cual recupera la pieza, ¿no? la partida de hoy siguió con alfil c5 y bueno, aquí de nuevo hay varias opciones para las blancas lógicamente la principal es alfil por c6 la cual ya desequilibra mucho la posición porque como vamos a ver el negro va a tener la pareja alfine, lógicamente pero a cambio de nuevo el blanco pues tiene una estructura un poquito más sólida no tiene peones doblados ya le creas al negro que tenga dos islas de peones son pequeños factores que desbalanzan un poco la posición y hacen, como digo, que sea interesante para ambos bandos en cualquier caso, aquí la amenaza principal por decirlo de alguna manera de las negras es la jugada caballo d4 y por eso la otra jugada que se hace mucho es c3 transponiendo a unas posiciones que son muy similares a las que se pueden llegar en la variante guiocopiano de la italiana con las típicas maniobras de caballo d2 torre 1, caballo f1, caballo g3 o incluso intentar un c3 d4 h3, ya sabéis, ese tipo de posiciones que son muy parecidas a la italiana con la pequeña diferencia de que el alfil está en b5 en lugar de en c4 aunque muchas veces el propio alfil va a acabar en c2 así que incluso muchas líneas pueden acabar transponiendo en este caso, en la partida de hoy Nepo decidió ir con alfil por c6 que es la jugada principal y aquí lógicamente el negro tiene que tomar dd ya que si tomaran dd, perdón este peón d5 pues se podría comer tras d por e5 lógicamente si la jugada caballo por e5 sería un grave error de hecho por una jugada que supongo que ya todos habréis visto que es dd4 con una doble amenaza al peón de f2 y al caballo tras la cual pues el blanco está tieso puede parecer que aún puede luchar con un alfil e3 seguido de dd5 y d4 sin embargo el blanco va a comer aquí aquí y bueno básicamente desgracia lo que viene siendo desgracia para el jugador de las piezas blancas caballo d2 hizo Nepo en esta partida de nuevo como estáis viendo en todas las jugadas pues el blanco tiene muchas opciones jugadas posibles para las blancas aquí se han hecho recientemente dd2 es bastante popular en roque es bastante popular y bueno hay gente que hace alfil e3 o alfil g5 pero digamos que son la minoría sin ninguna duda creo que caballo d2 es una de las jugadas más realizadas recientemente en esta variante ¿por qué? bueno para empezar es una jugada super flexible ¿qué quiero decir con esto? bueno tras enroque corto pues es bastante obvio bueno no es que sea obvio es que te has enrocado corto ¿no? de manera que no te vas a enrocar largo sin embargo con caballo d2 mantiene siempre esa pequeña opción de enrocarte largo la cual de hecho en algunas partidas recientes se ha empezado a ver ¿no? en los últimos años donde bueno muchas veces las blancas juegan con ese plan tipo dama d2 caballo c4 y luego intentan por aquí un contrajuego y acaban enrocándose corto largo perdón es verdad que las máquinas no suelen apoyar mucho este plan sin embargo es un plan que es muy interesante para jugar a ganar ya os digo la berlinesa se considera una línea súper súper sólida y la gente ya hace cualquier cosa para intentar desequilibrar la posición ¿no? es como cuando te hacen Petrov y quieres hacer ya cualquier locura para intentar jugar algo un poquito más interesante tras caballo d2 caballo por e5 sigue sin ser una amenaza porque vendría dama d4 con lo cual Dyliren hizo la jugada en roque ¿qué otra jugada existe aquí? pues alfil e6 es una de las jugadas que se considera más principales por ejemplo Liniér Domínguez que es uno de los mayores especialistas mundiales en la berlinesa pues es la que ha empleado más veces si no me equivoco con el alfil e6 ¿qué ideas tienes? bueno entre otras ideas evitas caballo c4 en alguna medida ya que muchas veces te vas a comer ese caballo y luego el peón d4 va a estar en el aire también cuando hagas caballo d7 muchas veces alfil no se va a quedar pues ahí en c8 triste y también habilita las posibilidades de enroque largo para las negras sin embargo Diliren hizo enroque como ya hizo en el match con Giri de hecho hasta aquí pues seguiría la misma partida que fue el armagedón que le ganó Diliren a Giri y Nepo hace una jugada muy lógica caballo c4 lógicamente si te enrocas ahora pues toda la flexibilidad que has ganado con este caballo d2 la hubieras perdido así que caballo c4 ahora cuidado porque este peón d5 ya puede empezar a estar en el aire ¿no? lógicamente caballo d7 pues de momento se puede hacer para defenderlo es una jugada posible sin embargo Diliren hace una jugada que además es bastante bonita y que tiene mucha novia que es torre 8 ¿beneficios de la jugada torre 8? pues tiene varios para empezar deja libre la casilla f8 que es una casilla muy útil porque sirve como tándem para las piezas muchas veces esta casilla se usa para llevar el caballo a e6 o a g6 o incluso el propio alfil a f8 y luego se monta una estructura ahí con b6 c5 y se intenta llevar el caballo a d4 en general la torre n8 está bien es una buena casilla deja libre el f8 y de paso defiende el peón así que es una casilla una jugada que no hay mucho que reprocharle pero bueno aquí ya se puede empezar a pensar ¿qué pasa? si caballo por el 5 ¿no? porque ahora ya no existe dama d4 y se ha colgado Diliren un peón pues vamos a ver que lejos de eso caballo por el 5 es una jugada prácticamente perdedora en esta posición voy a dejaros aquí 5 segundillos para que penséis ya sabéis podéis parar el vídeo si queréis y a ver si dais con la jugada correcta en este caso la jugada es torre por el 5 buena jugada caballo por el 5 ¿qué hemos ganado con esto? pues este caballo ha dejado de controlar esta casilla así que como muchos os estaréis dando cuenta dama d4 pues vuelve a venir ¿no? caballo g4 sigue sin ser posible así que el blanco debería hacer alfil e3 y tras dama por el 5 lógicamente si alfil por c5 simplemente es una posición con dos piezas contra torre la cual el negro va a estar mucho mejor así que el blanco puede llegar a pensar bueno pero hago d4 el negro la ha liado ahora le como en c5 encima voy a tener ideas con maten d8 y vamos a quedarnos con calia además sin embargo aquí hay una idea muy importante que es que tras dama por e4 y d por c5 es muy fácil de omitir la jugada alfil g4 tras la cual empiezan a pasar desgracias ¿no? lógicamente f3 no se puede porque el alfil d3 está en el aire y si el blanco mueve la dama a cualquier lado después de la jugada dama por g2 gracias a que el alfil está evitando evitando perdón el enroque largo de las blancas pues las blancas están tiesas ¿no? básicamente no se puede hacer rey e2 por caballo e4 y si torre f1 el negro podría continuar con caballo e4 sencillamente y tiene más que compensación tiene ventaja decisiva en esta posición ¿no? con lo cual caballo c por e5 tampoco es una jugada posible la partida de Diliren de Giri Diliren del otro día ha sido con dama e2 por ejemplo luego vamos a ver a 4 que fue la que hizo nepo en esta partida pero vamos a ver primero un poquito la jugada dama e2 que como digo fue la que hizo Giri y aquí la mayoría de partidas a lo largo de la historia del ajedrez mundial habían continuado con caballo d7 jugada muy lógica defendiendo el peón sin embargo Dil metió b5 la vamos a ver ahora mismo caballo d7 la jugada más normal como digo ¿no? simplemente pones el caballo aquí preparas para los típicos planes que hemos comentado caballo f8 caballo e6 o incluso alfil f8 c5 y el negro está igualado ¿no? o sea no hay nada que objetar en esta posición recientemente se han intentado jugadas como h4 como digo este tipo de planes seguidos de h5 tal caballo e3 caballo f5 y un ataque por aquí donde el negro pues hace lo propio ¿no? se tira con a5 a4 de hecho una de las mejores jugadas en esta posición para el negro es a5 ¿ventajas de a5? pues entre otras está amenazando a4 que es una amenaza posicional ya que el blanco le gustaría tener un peón a4 pero por otra parte si el blanco hace a4 aquí ya estaría creando un punto de ruptura en b5 ¿qué significa esto? pues significa que el rey de las blancas ya no va a estar seguro en ningún lado ¿no? es decir después de h4 el enroque corto no tendría mucho sentido porque h4 se justifica por la acción de la torre que hace la columna h y si el blanco jugara a4 pues el enroque largo sería lógicamente mucho más difícil ¿no? porque el ataque de las negras con un posible b5 si yo de caballo b6 al fil e6 y vienen todas las piezas a la boca pues vendría muy rápido ¿no? de manera que después de a5 bueno se considera que la posición está igualada pero simplemente es una posición muy compleja para ambos bandos la jugada que hizo Dean en cualquier caso el otro día fue b5 jugada aquí pues sí que b5 que locura es esta b5 ¿no? se está dejando el peón de 5 está debilitándose todo ¿qué sentido tiene esto? bueno aquí las blancas tienen dos posibilidades guiri se comió el peón de 5 con todo el morro del mundo y además creo que no la tenía preparada porque luego ya la siguiente la lió parda y el blanco puede decir bueno o caballo e3 y de alguna manera el negro se ha debilitado sí esto es verdad el negro se ha debilitado por otra parte el blanco también ha gastado mil tiempos con su caballo y después de una jugada como por ejemplo a5 y tras a4 caballo h5 de nuevo la posición está igualada por supuesto es súper complicada esta posición no digo que ninguno de los dos tenga ventaja ni muchísimo menos porque ni la máquina se entera muy bien que pasa el caballo está saltando aquí y si una jugada como g3 que es muy típica en estas posiciones pues también lógicamente el blanco se dilita un poco ¿no? si g3 pues por ejemplo podría continuar como g6 preparando un caballo g7 o un f5 en un momento y bueno una posición muy loca que cualquiera diría que ha venido de una berlinesa ¿no? porque realmente se va a poner muy compleja en la próxima jugada en cualquier caso Giri se comió el peón y aquí Din Liren soltó el bombazo dama d6 y aquí Giri empezó a pensar ¿qué pasa con mi caballito d5 que no lo salva ni Jesús? Giri hizo alfil f4 que directamente es medio perdedora por la jugada caballo h5 sin embargo aquí la jugada buena en esta posición es la increíble g3 ¿por qué? básicamente porque ahora torre por e5 no vale vamos a intentar calcularlo un poco si torre por e5 seguiría alfil f4 ¿qué pasa con alfil f4? pues te clavo la torre ¿no? básicamente alfil f4 por ello torre por e5 es una jugada mala lógicamente y bueno simplemente si el negro intenta defender la torre pues seguiría algo como c3 y tras caballo por e5 seguiríamos con d4 recuperando calidad y algo más y si caballo g4 que parece que toca el peón de f2 después de h3 no voy a meter mucho líneas concretas que ya sabéis que no me gusta porque no se puede sacar muchas conclusiones útiles de ellas pero básicamente me podéis creer cuando os digo que la posición del blanco ya es muy buena aquí ¿no? entonces podemos pensar pero aquí ¿por qué no vale alfil g4? después de alfil f4 esta jugada ¿por qué no vale? pues después de un cálculo bastante sencillo me como una te comes otra me como una te comes otra me como una y tú no te comes otra de manera que las cuentas son fáciles ¿no? básicamente el negro está a ti eso pues ya que ese alfil de c5 en esa línea está en el aire la mejor jugada aquí es alfil b6 que es un poco loca la verdad para que ese alfil deje de estar en el aire esto es algo más teórico que otra cosa ya que este líneo de b5 pues se puede poner de moda porque la ha hecho ni más ni menos que de Liren que es uno de los mejores jugadores del mundo ya sabéis y ahora sí que se amenaza torre por e5 ya que digamos que el blanco hace una jugada random que no tenga ningún sentido véase a3 pues si repetimos la misma línea que acabamos de ver ahora tras torre por e5 alfil f4 alfil g4 alfil por e5 alfil por f3 alfil por d6 alfil por e2 ahora el alfil está tocado no se puede comer nada en c5 y de hecho el blanco estaría bastante peor por ello que hace el blanco pues lógicamente defiende en su alfil y después de la jugada caballo h5 pues el negro va a tomar en f4 y se obtendrá una posición muy muy desequilibrada en la cual pues nadie va a saber muy bien que está pasando ya os digo esta posición es súper súper compleja aquí el blanco parece que tiene dos opciones las cuales son bastante complicadas las dos una de ellas es caballo c4 con un doble ataca a la dama tras la cual el blanco va a comer en b6 digamos que se gana una posición del estilo dama e6 caballo por caballo por f4 peón por y peón por y que pasa en esta posición bueno pues si os fijáis el blanco tiene un peón de más pero que tiene el negro a cambio de este peón de más pues mirad este rey aquí muy seguro no va a estar porque le falta el peón de la columna g y aquí menos porque estaría la torre bastante útil por aquí por otra parte este alfil de c8 que ahora mismo parece un pobre señor indefenso pues después de que haga el alfil b7 c5 y una jugada como f5 va a empezar a vivir sobre todo cuando el rey se enroque en el lado corto de manera que esta posición si bien es muy cercana a la igualdad creo que el peón de las negras está más que compensado la otra jugada que tiene el blanco en esta posición que de hecho parece la mejor es caballo g5 tras la cual viene una línea muy loca con caballo por f peón por f h6 dama h5 no me preguntéis estas jugadas porque son muy locas ya os digo son líneas de computadora puramente teóricas y tras dama f6 dama por dama por caballo por y alfil e6 pues el blanco tomará en h6 y jugará c3 en la cual tras lo cual llega a este finalito en el cual bueno pues es bastante complejo el blanco tiene 3 peones pero es que miras que peones miras que control central este alfil no tiene diagonales este tampoco y de hecho esta posición pues considero que es un poquito más fácil de jugar para el blanco en la práctica ya que es que es muy fácil con la sal con negra te van a empezar a avanzar esos peones hasta la tráquea y bueno ese caballo de 5 no lo quita de ahí ni dios y como digo líneas muy muy complicadas que supongo que diliren pues las tendrá miradas todas ya que hizo b5 en el armagedón en la partida decisiva en cualquier caso esto es la teoría principal si dama e2 que se considera una de las líneas principales en esta posición pero Nepoi traía otra idea muy interesante la jugada a4 ¿qué pasa con a4? bueno el negro el blanco perdón está diciendo de alguna manera paso te toca porque el blanco el negro perdón no tiene demasiadas jugadas útiles por ejemplo a5 fue la que hizo diligen en la partida y de hecho resultó ser mala que la vamos a ver en cuanto acabemos la próxima línea b5 ahora pues simplemente el blanco puede quitarse y ahora el peón está bastante útil si el jaque simplemente alfil de 2 y la posición del blanco pues es muy buena ahora sí que b5 no está tan justificado esa debilidad y el caballo en a5 está bastante bien colocado entonces después de a4 ¿qué otras jugadas lógicas tienen las negras? pues caballo d7 es probablemente la mejor jugada para la negra en esta posición como vamos a ver ya que a5 es mala y en vez de caballo d7 es que tampoco tiene ninguna otra jugada que sea útil ya que sacar el alfil en general no tiene mucho sentido como también vamos a ver después de caballo d7 yo supongo que la idea de ne poder hacer alfil d2 digamos dejando la opción de seguir jugando con h4 y dama e2 o enrocarse o hacer b4 en cualquier caso el alfil está bastante bien en d2 y como digo esto está relacionado con bastantes planes evitas la jugada 5 preparas b4 y te deja aún opciones para enrocarte a ambos lados del tablero tras alfil d2 ¿cuál es la mejor jugada de las negras? pues lógicamente caballo f8 pues te comen un peón así que no se puede f6 tienes el problema de que ya te van a empezar a tirar con h4 y te van a molestar teniendo en cuenta todo esto esto ya es hilar bastante fino parece que la mejor jugada es b6 ya que en muchas líneas puede existir un alfil a6 y un f5 por ejemplo si h4 en esta posición ya tras f5 parece que el negro está muy bien preparado para este f5 pues como digo también tienes casi todas las piezas fuera si te comen vienes con e4 si dame 2 comes ya peón por bien alfil a6 de repente todas tus piezas pues están jugando y si el blanco juega con b4 que es el otro plan posible en esta posición tras una jugadita como alfil d6 puede parecer que el blanco tiene buena posición y de hecho tiene buena posición pero el negro no creo que esté peor ni mucho menos el alfil d6 sujeta muy bien todo el negro va a jugar caballo f8 caballo g6 y luego sacar alfil de c8 y es una posición desequilibrada sin embargo considero que está bastante igualada otra jugada que se les puede ocurrir a las negras en esta posición como veis la berlinesa es una apertura especialmente compleja porque en cualquier posición pues se pueden hacer 5 jugadas diferentes y la valoración entre ellas pues no cambia demasiado son solo pequeños detalles que hacen que una sea mejor que otra alfil g4 sobre todo cuando el rey blanco no está enrocado no tiene mucho sentido porque ahora por ejemplo después de h3 alfil h5 pues los planes como g4 alfil g6 y una jugada como alfil g5 dama e2 el alfil está aquí que qué hace está chocando con ese peón qué futuro tiene encima has perdido dos tiempos te he ganado espacio aquí y ahora cuando me enroque largo pues ese alfil en lugar de estar en la diagonal a2 g8 en la cual estaría haciendo pues una labor bastante útil no porque está ahí presionando un poco pues está en g6 que lo que va a hacer es que ya te ha ganado dos tiempos y encima probablemente te acabe ganando otro por ello la jugada alfil g4 antes de que el blanco se haya enrocado corto muchas veces se considera inferior sobre todo si el negro está enrocado en corto también si el negro no estuviera enrocado es verdad que aquí se podría intentar enrocar largo y no sería tan grave Dilyren hizo a5 que es la razón principal por la cual considero que a4 fue una gran jugada en esta partida porque contra a4 lo más normal es que en una partida rápida juegues a5 al toque y digas bueno a4 a5 lo típico lo hago al toque no pasa nada si caballo por e5 tengo el mismo truco que tenía hace un rato y nada ha cambiado sin embargo Nepo es un tío muy listo y lo tenía todo mirado ¿no? ¿cuál es la idea? pues jugar muy concreto y muy rápido alfil de 2 jugada concreta te ataco el peón ¿qué pasa con el peón? pues que si no lo defiende te lo como lógicamente Dilyren hizo b6 y aquí es donde viene la jugada clave que creo que Dilyren no se esperaba ni muchísimo menos que es la jugada alfil c3 muy buena jugada por parte del jugador ruso que mete mucha presión en ese peón de 5 ahora cuidado que no lo defiende ni el tato a ese peón jugada posible para las negras en esta posición de hecho Dilyren creo que cometió el error que tampoco es un error porque luego se podía justificar con un juego concreto pero digamos que ya era muy difícil la mejor jugada parece ser caballo de 7 y bueno lógicamente el blanco hubiera tomado este peón y tras caballo por E5 caballo por E5 existe la jugada Dama G5 tras la cual la posición se vuelve un infierno total el blanco tiene aquí dos posibilidades una de ellas es hacer H4 y pasar este finalito en el cual de nuevo el blanco tiene muy buen control central buenas piezas buena digamos coordinación entre ellas además sin embargo creo que la pareja de alfiles con un juego preciso del negro empezando probablemente con la jugada F5 acaba igualando y la otra jugada posible del blanco en esta posición es una que cuando la ves puedes pensar bueno pero esto es un jugador y el negro tiene que abandonar que es la jugada G3 ¿qué pasa con G3? bueno pues si torre por E5 viene F4 si no haces torre por E5 viene F4 y si haces cualquier jugada viene F4 y lógicamente si el blanco consigue mantener el peón de más con ese pedazo de alfilazo que tiene en C3 y encima enrocarse en buenas condiciones pues el negro va a estar muy tieso ¿cómo justifica el negro esto? pues a ver si paráis el vídeo y si os ocurre porque realmente es una idea muy muy bonita en esta posición la jugada correcta es torre por E5 y tras F4 aquí viene la clave torre por E4 peón por E4 y dama E7 como veis este alfil está realizando una función impecable evitando que este rey pues se vaya a ningún lado el rey no se puede enrocar corto te está viniendo dama por E4 de hecho si una jugada por ejemplo el blanco dice bueno hago dama F3 y ya está pues te viene alfil G4 y cuidado que si dama por dama te reviento y si dama G2 no te enrocas ya a ningún lado y la posición se vuelve muy pero que muy peligrosa no o sea solo os voy a decir que la mejor jugada que dice aquí el módulo ya es una jugada de locos es una jugada rey de 2 para intentar meter el rey aquí en C1 y que no me revienten directamente y parece que se llega a un finalito más o menos igualado después de dama por E4 torre 1 dama D5 y cambiar aquí dama si alfil G4 en el cual si bien el blanco tiene la calidad de más esta estructura es súper sólida este peón de C2 muchas veces en los finales puede llegar a quedar débil lo cual con un alfil en F5 pues te va a estar atando una pieza a la defensa y el rey negro está muy seguro digamos sigará con F6 rey F7 H5 y como digo considero que es una posición realmente compleja no sé en la práctica quién ganaría más creo que me gusta casi más el negro en esta posición de hecho como digo de nuevo la posición es igualada ya veis que de la berlinesa se pueden sacar muchas posiciones que si bien son muy desequilibradas también son igualdad en cualquier caso aquí el amigo Dilyren hizo caballo G4 que es una jugada súper lógica atacas el peón de F2 y defiendes tu propio peón lógicamente Nepo dice ahora bueno ya me enroco y se está amenazando H3 seguido de caballo por E5 entonces Dilyren hizo F6 y aquí hizo Nepo una jugada realmente magistral que creo que fue la idea que se le escapó a Dilyren ya que después de esta jugada el negro tiene que hilar muy fino para no quedarse completamente tieso esta es la jugada alfil de 2 le quitan la única casilla de escape a ese caballo digamos que no se la quita realmente pero si caballo H6 alfil por peón por te va a quedar una estructura muy fea vamos a ver que pasaría por ejemplo si una jugada como alfil H6 que es una jugada saca una pieza y dice bueno aquí hago caballo H6 y si me comes aquí y aquí bueno pues no será tan grave tengo la pareja de alfiles no sé qué nada estás tieso te hacen caballo E3 por ejemplo si te comes aquí pues comes y abres la columna F lo que te faltaba ya abrí la columna F encima te está viniendo caballo H4 y caballo aquí la dama para H5 conclusión desgracia de manera que Diliret no se podía permitir que le comieran ese caballo en H6 y por ello hizo la jugada G5 que ya le deja una posición realmente comprometida la mejor jugada parece ser que era F5 de nuevo esta jugada F5 realmente va bastante bien combinada con torre 8 y B6 ya que digamos que el alfile en A6 combinado con un E4 y este tipo de temas juntos pues parece que funcionan bastante bien en general por ejemplo si H3 que es una jugada normal ya sería un pequeño error ya que tras D4 peón por y alfile A6 pues el negro consigue buena posición Nepo por su parte aquí tenía que hacer la jugada alfil G5 o tendría que haber hecho la jugada alfil G5 si llegara a esta posición y tras caballo F6 y torre 1 pues se llegaría a este finalito en el cual de nuevo la misma historia de siempre el negro tiene dos alfiles el blanco que tiene pues tiene en este caso solo dos islas de peones mientras que el negro tiene tres aparte tiene estos peones partidos aquí y sobre todo este peón de 5 que puede llegar a sufrir mucho cuando el blanco consiga poner un peón en F3 tener todos sus peoncitos defendidos y quizás llevar un caballo de 3 o un alfile a G3 pues va a ser bastante difícil para el negro que sostenga la posición parece que la posición es más o menos igualada después de caballo G4 alfile 3 caballo por caballo por el rey F7 sin embargo sigo pensando que esta posición es un poquito más cómoda para la pieza blanca debido a como digo esa debilidad que tiene en el peón del E5 en cualquier caso el amigo Diliren no vio esto hizo la jugada G5 que puede parecer lógica porque da la casilla H6 al caballo sin embargo de nuevo Diliren va a partir la estructura negra en 3 islas y el blanco se va a quedar con 1 ya sabéis que cuantas más islas de peones tengas pues en general más difícil te será defender tus propios peones y más debilidades vas a tener por supuesto esto no se cumple siempre pero es un concepto general que hay que tener en cuenta H3 caballo H6 y la jugada clave H4 había un dama C1 por ahí en medio de la máquina pero bueno como era muy turbia no lo voy a comentar mucho tras H4 ¿qué se amenaza? pues básicamente amenaza a ganar un peón tampoco tiene mucho misterio entonces Diliren cogió hizo caballo F7 y lo defendió y aquí tras FH por y F por de nuevo Nepo respondió bastante rápido porque me sorprende que esta partida Nepo jugó muy bien pero sobre todo jugó muy rápido porque que juegue bien no me sorprende pero que encima las haga el toque pues ya indica que el tío está a un nivel súper alto ¿aquí qué pasa? pues si dejas al negro hacer al FH G4 o G4 y poner un par de piezas sólidos te puedes quedar hasta peor con blanca sin embargo de nuevo están estas debilidades por aquí por allá el peón de 5 y esto lo aprovecha muy bien el amigo Nepo con la jugada caballo H2 ideas de caballo H2 pues bueno la dama está viniendo para acá el caballo para allá el otro caballo por acullar y pues en general las piezas negras no tienen una función clara ¿no? esta torre de A8 ¿qué hace con su vida? esta alfil ¿qué hace con su vida? esta dama ¿qué hace con su vida? esta alfil ¿qué hace con su vida? como que las negras no tienen ningún objetivo claro para ninguna de sus piezas mientras el plan de la blanca pues parece bastante sencillo y encima parece bueno ¿no? lo cual hace que el amigo de Liren empiece a colapsar hace torre 6 que es una de las mejores jugadas que tenía sin embargo Nepo sigue con su sencillito plan y la verdad es que se le ponen las cosas muy complicadas al jugador chino caballo E3 otra pregunta que os voy a lanzar así que parad el vídeo ¿qué pasa tras la jugada alfil por E3? ¿cómo debe continuar aquí el blanco? alfil por o peón por porque peón por estamos partiendo la estructura estamos creando una isla más de peones ¿será rentable? pues en este caso es más que rentable ¿no? tras peón por se abre la columna F lo cual es súper importante y de nuevo el blanco tiene un plan muy claro ¿no? va a colocar la dama en H5 el alfilito en C3 presionando la debilidad el caballo G4 presionando la debilidad y se va a doblar a la columna F de nuevo las piezas blancas tienen un sitio muy claro para colocarse mientras las piezas negras está una torre por ahí la otra torre por allá el alfil que no se ha sacado no sé qué y no se sabe qué van a hacer ¿no? Nilerin hizo torre G6 y de nuevo Nepo sigue con su plan caballo F5 juega normal coloca el caballo en una casilla que estaba débil y vuelve a preguntar a las negras yo estoy mejorando mis piezas ¿qué estás haciendo tú? he llevado la torre de 8 a G6 tampoco está tan claro que haga nada es verdad que defiende un poco al rey que tampoco se le puede reprochar nada a Dilya en esta posición porque realmente era muy complicada se carga ese caballo que no le quedaba mucho más que hacer E por F torre F6 y dama G4 de nuevo jugada muy lógica pero que sigue siendo la mejor de la máquina ¿no? este tío juega el toque y encima te hace las buenas lo cual pues lógicamente es muy molesto dama G4 el peoncillo ese ¿qué pasa con él? el de G5 habrá que defenderlo ¿no? Dilya en hizo H6 y aquí hizo Nepo una jugada realmente que me pareció muy buena sobre todo por el truco que conlleva ¿no? que es la jugada dama H3 que le pone un pequeño truquito a las negras como digo aparte está viniendo con G4 es decir digamos que el negro no cae en el truco y hace una jugada como rey G7 para poder hacer a caballo G4 las y torre por F5 simplemente las blancas pueden continuar con caballo F3 y tienen un plan muy sencillo si dama D7 G4 lleva la torre A1 al fila C3 presiona este peón el rey a G2 la torre H1 y de nuevo todas sus piezas tienen un sitio claro donde es la mejor casilla mientras las piezas negras esta torre de F6 cuando se ha levantado por la mañana no creo que pensara que fuera a cabar ahí ¿no? ¿qué hace una torre en F6 y en qué movimiento de tu vida has visto tú una torre en F6 y un caballo en F7 normalmente pues suele ser al revés ¿no? Dilliren hizo dama D7 y se coló el super trucazo de Nepo caballo G4 buena jugada torre por F5 y este va a ser el último momento de la partida en el cual os voy a poner a pensar un poquito a ver si se os ocurre qué ideaza tenía aquí preparada el amigo Nepo ¿no? un truco realmente muy bonito y que no he visto tantas veces realmente la jugada caballo F6 ataque doble al rey a la dama y además con la clavada esta ¿no? si torre por dama por D7 de manera que el jugador chino no tuvo más remedio que rendir y realmente en mi enhorabuena Nepo porque consiguió hacer una jugada una partida perdón realmente buena en un ritmo rápido que tiene muchísimo mérito bueno espero que hayáis aprendido algo con la partida y bueno pues habrá que seguir comentando partidillas de este Invitational de Magnus Carlsen y nos veremos pronto con otro vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!